Viaja en mi mochila, trabajo de mesa, toma uno. Bienvenidos a los estudios de Viaja en mi mochila. Acabamos de decidir nuestro próximo destino internacional. Es una ciudad europea, es una ciudad que conocemos bien y una que nos gusta mucho a los dos, pero todavía no os la voy a decir. Antes de eso, tengo que sobrevivir a una semana de kayak, barranquismo y no sé cuántas cosas más con los amigos de mi nube. Si todo sale bien, el martes que viene estaré otra vez en Popular TV. Y si todo sale mucho mejor, en un mes estaremos volando a un sitio que todavía no os voy a contar. El caso, que si queréis saber de mí hasta entonces, ya sabéis, me podéis seguir por la página de Facebook de Viaja en mi mochila o si preferís, por Twitter o Instagram, arroba Cristina en lo sano. Ahí os espero. Hasta entonces, viajad mucho y pasadlo muy bien. Beso enorme, chao. Beso a corazones.